Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nada, les traigo un avance de novedades, de esos que tanto os gustan, así que vamos allá. Antes de empezar el vídeo, darles las gracias a Victoria, porque es una chica del grupo de novedades Mercadona, que lo ha chivado, y pues os lo digo a vosotras. Te mando un beso, Victoria. Nada, simplemente de momento ya os dije que tenían que venir neceseres, que seguramente van a ser entre esta semana o la que viene. Realmente me dijeron a finales de enero, o sea que tampoco lo sé exactamente cuándo van a llegar. Pero bueno, en algunos Mercadonas ya he visto que neceseres nuevos y muy chulos. Bueno, esta novedad de los neceseres ya os lo dije en el anterior vídeo, ya la sabíais, pero os la recuerdo para que tengáis presente y que cuando vayáis a Mercadona, pues os paséis por la sección de neceseres, a ver si han traído algo nuevo. Y la nueva novedad que me he enterado por Victoria es que van a sacar polvos translúcidos para finales de enero también. Y van a ser polvos translúcidos a juego con la colección Velvet Nudes. Entonces no entiendo por qué no lo han podido sacar todo junto, porque tienen que sacarlo todo como por partes, ¿no? A ver, a mí sinceramente me viene bien, ¿no? Porque no me gusta cuando Mercadona saca cada semana tres colecciones, es una locura, no terminas de saborar las colecciones, además los precios cada vez están siendo más caros, no me gusta. Pero sí que es verdad que podían haber, ya que los polvos translúcidos son a juego, con la colección podían haberlo sacado junto, la verdad, porque a lo mejor si hubiera visto los polvos translúcidos no me hubiera gastado dinero con el labial, sino con los polvos translúcidos, porque los polvos translúcidos yo los veo más útiles, la verdad, sinceramente. Aparte que los translúcidos que tengo de Mercadona, de lineal fijo, también me gustan mucho, o sea, no sé cómo van a ser estos, Victoria tampoco lo sabe, solo le han dicho que van a juego con la colección, habrá que ver si van a juego con la colección o simplemente son aparte, o simplemente han cambiado el formato y van a ser lineal fijo, no tengo ni idea. Así que nada, chicas, ya sabéis que tan pronto lleguen a mi Mercadona, pues si los compro, pues os lo enseñaré, y si no, os lo enseñaré por foto, como sea, y os daré mi opinión. También deciros que si me entero con un avance de novedad más, ya sabéis que os lo voy a decir, de momento solo sé esto, y por eso os lo digo, porque si no me decís, hombre, Chloe, es que nos lo podías haber dicho la semana anterior, como pasó en otro vídeo, que os lo dije demasiado tarde, así que por eso digo, ahora que lo sé, lo digo ya, si no, luego no me acuerdo. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like, vuestro comentario, vuestra duda, compartid este vídeo para que se entere más gente de este avance de novedad, y si os quedáis al canal, no os perdíos ningún próximo vídeo. Un fuerte beso, os quiero mucho. Chau. 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 ¡Gracias!